¡Con todo! ¡Es en la vida! ¡Vamos muchachos! Muy bien, acá estamos con el trío musical del momento Vamos con ustedes ¿Quién va a empezar a jugar? ¡Es el amor! El que no la tire El que esté más cerca Dale, bien Esto es así, de la tercera fila para abajo Me está preocupando que no me entra Tranqui, déjalo así nomás Muy bien Tan bravo lo gorro Con una mano, ¿no? Sí, con una mano ¡Qué lindo! Bueno, dale que se va al programa ¡Qué ojo que está bravo! Está bravo de verdad, porque claro El programa de ayer fue un programa especial Empezó de cero, pero el viernes Había quedado más solo Bueno Esta me gusta ¿Esta te gusta? ¿Cuándo tocas, chicos? Bien, bien, bien Tocamos ¿Le doy suspenso o la saco? Mirá que la tengo fácil Con la banda Este proyecto lo vamos a presentar el 9 de octubre El 9 de octubre El 9 de octubre en el Sodre Muy bien Este, va a ser un espectáculo re lindo Pero también estamos tocando bastante Ahora El fin de semana vamos a Colonia Habla bajo Habla bajo Se cae Se cae Bueno Es importante lo que estaba diciendo Claro Por supuesto Estabas diciendo que iban a Colonia Vamos a tocar en Colonia el 15 De ahora De agosto Al teatro El Bastión Así que atentos todos A todos los vecinos A todos los vecinos Amigos de Colonia Que sepan que vamos Yo voy a ir con la banda El 10 Ahora A San José Y te dejo Te dejo seguir El 10 de este Me va a ser Complete la frase Cada uno va a tener que responder Cada uno Los mejores consejos Me los dio Complete la frase En la vida, ¿no? Sí, sí Los mejores consejos Me los dio Mi abuelo Tu abuelo Sí ¿Cuál fue el mejor consejo? Varios O uno que hayas recordado Que recuerdes Que te marcó No, no O sea La honestidad Siempre caminar derechito Por ejemplo Sí Claro Divino los consejos De los abuelos Sí Yo mi viejo Mi viejo Que compartí mucho En este ambiente mismo En el que estoy parado hoy día Este El respeto al otro ¿No? Fundamentalmente Y seguramente Mi madre Y mi padre Sí Uno Mi madre Mi madre ¿Cómo lo quiero? No, pero mi madre Una vez cantamos Yo también tengo tres Para decir Empezaron los problemas Está muy bien Claro Mi madre Esta vez Yo estaba cantando El Zumba que Zumba Y viste que la primera parte Que dice Que cuando uno pide permiso Cuando el hombre es cobarde Y me dijo Eso está mal No es así Siempre hay que pedir permiso Muy bien Muy bien Muy bien Me encantó Bueno, yo les voy a pedir permiso Vos no pedís permiso ¿Cómo no? Uy, bueno, no La tiene clara ¿Cómo no? No, no Siempre hay que pedir permiso ¿Cuál? El tema es que está Está bravo Sí, sí Ah, mirá Nunca te diga así Está bravísimo Está bravísimo Ah, bueno Les toca, chicos Vamos Vamos muy bien Lo llevo, lo llevo A ver Puede ser que abajo Haya alguna floja también Digo Hay que tantear Obvio ¿Cuándo me pongo a cantar? No, nada es floja ¿Sabes cómo están? Y abajo No hay ni una floja Ay, ay Alguna hay Hay que buscar A ver, ¿abajo? La del medio La del medio La del medio La del medio La estoy mirando, muchacho ¿Cuál? ¿Qué estás y vos? No, no, no ¿No puedo ayudar o sí? No, eso No, mira No, no te ayudo más No, no ¿Puedes ayudarlo? ¿Puedes ayudarlo? Puedes ir más arriba Puedes ir más arriba De la tercera para abajo Claro, puede ser también Yo quiero que se le caiga ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Cómo? Que se le caiga Es que las preguntas para todas Las preguntas para todas Está bravo el demás Es que si se cae Se le caiga Está bravo Vale, vale, vale Vale vos Sí, obvio ¿Te fijaste esta? La roja La roja ¿Te fijaste? Por acá ¿Por acá? Busque, busque Y encontrarás ¿No le dieron ese consejo? Suspente el recital, eh Hay que buscar para encontrar Le pasé la posta a mi amigo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Grande Una picantona El tema es que Esto es un juego de equipo Si se le caía a él No se le caía a mí ¡Uy, roja es brava! La roja ¡Uy, roja es brava! ¡Apróntense! Muy bien ¿Qué porcentaje De importancia Tiene el sexo en la pareja? Bueno ¿Qué porcentaje en una pareja? ¿Aquí está el alemán? Mirá 50% 50% Sí ¿Por ahí? Hay que decir porcentaje Porcentaje 70 70% ¿Va subiendo? 30% Estoy tratando de imaginarme En qué se basan ¡Claro! Bien Ahora les vamos a preguntar En qué se basan Pero a 50% 70% Pero así Y yo diría que Un antes y un después ¿No? Sin niños Tal vez Tal cual Tal cual No dije nada ¿Tien niños cuánto? Voy a responder lo mismo Que mi compañero Un 50% Y un 50% O sea El 50% Obviamente Corresponde a la pregunta Ahora viene Y el otro 50% Este A otro montón de cosas ¿Qué hacen? Bien ¿A qué eso sucede? Pero un 50% Se lo lleva a la intimidad Exactamente ¿Por acá también? Sí Sí Muy bien Yo creo que sí Totalmente de acuerdo con el zurdo ¿Sí? Yo dormía con mi mujer Ahora duermo con Woody Con vos Con cara de papa Con tiro al blanco Estoy y por ahí duermo Está bravo Vamos chicos Otra ficha Yo no puedo Yo le digo una con una Pero yo llego a hacer eso Y se derrumba Esto es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Bueno ¿Tienes cuenta? No hay, hay Miren Acá hay trefi Busquen las líneas donde hay tres Dale para adelante Que ese no va a salir Sí, mirá como no sale Y el de los costados A ver El rojo puede ser este Me parece que está rojo ¿Puede ser? Puede ser Vamos, está Esta, esta, esta Una roca Esta no Bien, ahí encontré Bien, me ayudo Complete la frase Ahora se me complica Sí, está complicado A ver, hay que Hay que Así No perdonaría nunca Complete la frase Nunca perdonaría Que arranque otro A ver ¿Quién arranca? Nunca perdonaría El 50% Pasa que es duro Puede ser duro Puede ser muy duro ¿Qué es lo que no perdonaría? Bueno, yo Sí, obviamente Debe haber un montón de cosas En la vida A las que Perdonar o no perdonar Sí Yo tengo un cuidado Por mis hijos Sobre todo Desde el corazón El amor que le tengo A mis hijos El no dañar a mis hijos Si alguien daña A tus hijos No lo perdonarías Yo no perdonaría Una traición ¿Una traición de qué tipo? Una infidelidad Una traición de De alguien O sea, muy íntimo Llegado a mí Cada un amigo Una mentira Sí, no, no Que me duela mucho Sí Sí Y sí Disculpar A mí me parece Que es importante eso Perdonar Saber perdonar Sí Y debe haber alguna cosa Que en algún momento Te debe doler más Depende de la situación Me imagino No sé ¿Has perdonado? Pero entiendo esto Que dice el zurdo Yo no tengo familia No tengo hijos Entonces no puedo ponerme En ese lugar Pero debe ser complicado Hoy perdonarías todo Sí, no sé La verdad no sé El tiempo también te ayuda A veces a perdonar ¿No? Sí, claro Algunas cosas Que uno se piensa Que son Tal cual El tiempo ayuda en todo ¿No? Se cae ¿Cómo se amaca eso? No, no Está pegado Pará, pará Ay, ay, ay Andy Vila Está pegado Está pegado Una mano sola Una mano sola Yo estoy con una mano sola Sí, sí Voy a hacer una técnica Que nunca hice No, no, no La japonesa no La que nunca hiciste no La que nunca hiciste no La técnica se llama De karate ¿Eh? Ah No, no, no De karate no Esta técnica se llama De karate Y fue Pensada en Asia ¿Eh? La de Daniel Sam no No, no, no No hay necesidad No hay necesidad Pero si venís bien Te está mirando tu perra ¡No! ¡No! Gracias Muy bien Muy bien Hay que mover ¿No? Acá 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 está Acá está El kilo ¿Perdón? No, esta otra Pará Última ficha Última ficha ¿Vos estás viendo? Hace una de Kung Fu zurdo ¿Vos estás explicando de verdad? No Esta se llama He mejorado Diferentes tácticas Jocito, ¿qué hagas una de Kung Fu el zurdo? Sí, sí, claro La última ficha Hizo la clave Una picantona La experiencia Una picantona para terminar Muy bien Muy bien No, no te creas Momente Humilde ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Vea, vea, vea Esta se llama Alopampa Alopampa ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien Toma Bueno, última pregunta Y es así En la intimidad Con bombos y platillos O más bien tranqui ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me repite la palabra? Ah En la intimidad En la intimidad Íntima de la intimidad Sí, sí Con bombos y platillos O más bien tranqui O más bien tranqui ¿Y? Guitarra sola Ahí sí Guitarra sola Sí, capaz que No, o más bien tranqui Algo tranquilito Algo tranquilito O quietud O quietud La capela me gustaba La capela Para mí La mía es bombo Bombo Para decir ser regulante A morir Yo siempre No voy a salir de la bata Yo Los días a vos A puro bombo Ojo Que no es lo mismo Que irse al bombo No, de las dos O sea Depende del humor Depende de la situación Depende del día Yo también Hay mezcla de todo Y otra pregunta A nivel del coro Porque cantan en el coro También, ¿no? Puede ser Trio o solista Porque también era No, bueno, eso es otra pregunta Un aplauso a nuestros invitados